Bueno, convengamos que resulta algo inspirador, un tanto inspirador, que en nuestro feudalismo mediático las dos o tres familias que tienen el control de la lectura digital en el orden del 85% aproximadamente superando ligeramente a Clarín, diría yo, desde el punto de vista comparativo y también a Oglovo pese a la histeria que han largado en favor del rechazo a una campaña violenta, presurosa, de alta esterilización, insisto no han podido revertir el campo del apruebo el apruebo se mantiene resistencial, estoico en alguna medida y soporta esta feroria, este torrente corporativo y mediático de la gran maquinaria mediático comunicacional, de esta gleba que captura, que secuestra el país y nos deja una especie de feudalismo con iPhone por lo tanto hay una buena noticia porque esta histeria no va a ser cosa que refleje algo así como el síntoma del rechazo ergo, el rechazo ha tocado techo y que hoy no tiene más que el 45% eventualmente de apoyo en septiembre por lo tanto me parece una buena noticia, insisto, hasta inspirador dicho eso, quiero remarcar dos puntos en ningún caso hay que leer en el apruebo un voto o un campo monolítico o homogéneo lo que tenemos, mejor dicho, es más bien un bloque de heterogeneidades, de mixturas con distintas posiciones, puede haber perfectamente un prueba a prueba de carácter laico y que está esperando la traductibilidad de una constitución que se ubique no al nivel de los países de los OCDE pero que por lo menos no enmarque en el constitucionalismo latinoamericano nos dé un mínimo vitalismo ético saliendo de la migrañaria guzmaniana-portaliana podría ser ese un sujeto, un perfil, una tendencia otra es lo que ocurre con aquel viejo, y lo digo a mucha honra comunista en tanto cultura y lo otro en tanto partido, que son dos cuestiones distintas también me haría la pregunta por una suerte de progresismo de los nuevos tiempos, de la época que está por el apruebo porque lea un mundo de progreso, de globalización, de transformaciones sin que tengan necesariamente compromisos con un mundo zurdo, rupturista, ni mucho menos jacobino y los más enigmáticos de todos en esta, digamos, composición compleja que tiene el apruebo el Partido Socialista eso que nunca se puede prever, saber, expectar, dónde están administraron durante 30 años el país y construyeron el edificio de la modernización junto al ADC con su cadena de exclusión y de hambre y sin embargo van a votar apruebo el mundo de los marceles los apruebo, lo digo, en plural ya, de su ángulo hay que ver también cómo esto intersticio ya, lo micro que está dando vuelta en el apruebo después del 4 de septiembre, una vez que ocurra, el triunfo, sea alogado estrecho ya, puede devenir o no en una especie de proyecto político yo no estoy tan seguro que eso ocurra ahí pueden haber distintos hitos uno napoleónico, sin duda alguna que va a provenir del mundo del frenteamplismo hay que estar atento a eso porque también está la pregunta de si esto constituye un proyecto político per se bueno, en el caso del rechazo también hay cierta pluralidad una polifonía, una heterogeneidad más mezquina pero habría que decir cosas están, por de pronto un ciudadano centrista de la moderación de un conservadurismo un poco a lo Mario Góngora orden que reclama una matriz conservadora están también tiene, qué sé yo cierto campo de académico o humanista algo extraviados como Barken están los intereses cosmológicos e imbatibles del mundo de la democracia cristiana la sole y el gute sin duda alguna está también una suerte de liberalismo milenial Evópolis devenido, mejor dicho como UDI milenial y posteriormente ya nos encontramos con el integrismo más fatal y menos inspirador en el campo de la UDI para qué decir republicano los rojos de Edward y compañía ya ahí el asunto se torna bastante más poroso y opaco pero hay que tener en cuenta en los dos bloques hay heterogeneidad es más intensa en el mundo plural de los apruebos ya hay una cuota de pluralidad más mezquina más reducida pero también existe eso en el campo de el rechazo dicho eso ¿por qué es posible un gobierno en América Latina que implemente gubernamentalidad realismo y reforma como pro dignidad? ¿por qué es posible Petro? ¿desde cuándo las decisiones geopolíticas o el control del hemisferio está necesariamente en manos China y no así en Washington? yo tengo toda la impresión y convengamos en este punto de que para que esto ocurra es porque Biden dio luz verde en esta temporalidad en esta vuelta como se suele decir coloquialmente al mundo de los gobiernos Boric estos gobiernos digamos veganos ciertamente queer con reformas comportadas con noción de realismo abierto a la economía global etc sin brotes pasmosamente sesentero eso es más bien lo que Biden sale a apoyar por lo tanto hay un símil entre Petro y al mismo tiempo Boric no me cabe la menor duda que el objetivo uno de Biden es limpiar de América Latina todo rastro todo olor todo hedor de lo ego ¿ya? de los chavismos de lo bolivarianos escúsenme sacarlos de la faz de la tierra y si los Petro y los Boric al mismo tiempo contribuyen para esa tirería bienvenidos ¿ya? vale decir todavía huelga la pregunta las transformaciones políticas drásticas los golpes de Estado sean convencionales como los del 20 atípicos o postmodernos me voy a tomar ligeramente este término ¿se determinan en nuestro reino? ¿en nuestra capitanía? ¿o en Washington? yo tengo toda la impresión insisto que la línea que bajó Biden en este contexto es que China siga siendo relevante para el cono sur y especialmente para el caso chileno si en tanto aliado comercial pero por ningún motivo en tanto aliado político por lo tanto contamos con Biden y la izquierda en algún sentido vaya paradoja de los tiempos terminan hablando en este contexto un lenguaje común con Biden con Biden